Entre tanta gente, sin ir a buscarte, no sé qué me hiciste, pero vivo diferente. No sé qué me hiciste, pero vivo diferente. De casualidades, se emborracho el mundo, pa' decir que te amo, aunque a veces me confundo. Pa' decir que te amo, aunque a veces me confundo. ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos? Que hasta la noche ya no quiero oscurecer. Y para bien, estas manos que te agitan. Y para mal, hoy te extraño más que ayer. Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para mal, tenías que ser tú Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para mal, tenías que ser tú ¿Qué voy a hacer sin el negro de tus ojos? Que hasta la noche se resiste a oscurecer Y para bien o para mal, tenías que ser tú Para bien o para mal, tenías que ser tú Ay, 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 tenías que ser tú Para bien o para bien o para mal, tenías que ser tú Entre tanta gente Sin ir a buscarte No sé qué me hiciste Pero vivo diferente No sé qué me hiciste Pero vivo diferente De casualidades Se emborracho el mundo ¡Bien o para mal, tenías que ser tú! ¡Bien! ¡Bien!